Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, EvaVlog y sus recetas. Mirad, el otro día en mi canal principal subí un vídeo sobre un alimento que debemos incluir en nuestras cenas porque nos va a ayudar a perder peso. Entonces, para hacer recetas con ese alimento voy a haceros una brocheta o una tostada, por así decirlo, pero en versión sana. ¿Vale? Venga, vamos a empezar. Ingredientes para la reta de hoy. Pan de brusquecha, o sea, un pan para hacer una tostada o una rebanada de pan de payés. Yo tengo este que lo compramos el otro día en el Lidl y perfecto. Pimientos asados, queso burrata, tomate, ajo, huevo duro y ventresca de atún. Con todo esto, empezamos. Mirad, lo primero que voy a hacer es tostar el pan. De aquí sacaré tres trozos, haré dos, para compartirlos entre todos. Mientras se me tosta el pan, voy a ir sacando la ventresca de la lata y enseguida vuelvo. Bueno, ahora que ya tengo la rebanada de pan cocinada, apagamos el fuego y empezamos a prepararla bien. Lo primero que voy a hacer es coger un ajito y restregarlo por el pan. Está buenísimo. Al final se lo vamos a hacer una tostada, porque tenemos poca hambre, pero vamos a tener que cenar. Restregamos el tomate. Podéis rallarlo si queréis y ponérselo rallado. Yo lo voy a restregar. Y así. Voy a ponerle solo medio. Listo. Vamos a coger... Un tenedor y vamos a ponerle pimientos rojos asados. Ahí está. Por toda la tostada. Tengo ganas por aquí ya, diciendo que qué rico. Y quejándose del calor. Hoy hemos llegado a cuántos grados, Ana? A 34. A 34 grados. Horrible. Qué ganas de mañana ya marcan 21. Mañana vuelven a bajar. Así que... A ella no le gusta el calor y a mí no me gusta el frío. Somos compañeras de piso muy incompatibles. Bueno. Está bien así de pimientito. Sí. Vale. Ay, la burrata. ¿Verdad? Vale. Le ponemos la ventresca de atún. Tío, qué graciosa. No se te ve. Creo que es un saquito. La verdad es que esto es una cosa que podéis cenar, un plato que podéis cenar perfectamente. Y que además, si ponéis el pan integral, aún todavía mejor. Vale. Voy a poner la burrata, que es como... es queso de tipo mozzarella, pero de búfala. Y ahora veis que cuando lo corte, es como líquido por dentro. Es como mousse. Como mousse de queso. Y está increíble. Podéis hacerla caliente. Yo hoy la voy a dejar en frío. Porque ya he tostado el pan. Es que está increíble. Esto también os lo podéis saltar, ¿eh? Este paso, si no queréis ponerle la burrata, podéis ponerle queso fresco. Que está muy bueno. La burrata la compramos en el Mercadona. Y por último, el alimento más importante. El huevo. Lo primero voy a cortar la... La brocheta, la brosqueta, la voy a cortar. Voy a cortar por la mitad porque es media para Ana y media para mí. Así que... Solo media. Bueno, yo me he cortado menos de media. Así que tú tienes más de media para ti. Esa es para Ana. Y esta es para mí. Listo. Ponemos el huevo. Lo voy a hacer así a cuartos. Y luego ya, pues si queréis, lo podéis poner picado, lo podéis poner... ¿Queréis más huevo o así te vale? No, así bien. Pues aquí queda nuestra cena sana de hoy. Ideas para que este verano coméis fresquito. ¡Ay, que no sale! Ahí. Fresquito, sano y por qué no, delicioso. Bueno, pues hasta aquí nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado. A Ana ya parece que le están cantando. Nos vamos a cenar. Buenas noches, ser felices. Compartirlo, darle like, suscribirse. Ver los anuncios. No, eso tampoco, a ver si no queréis. Hombre, si no... Bueno, lo comparten y así alguien vendrá a ver los anuncios. ¿Y cómo te pago la universidad? Compartirlo, suscribirse y darle like. Con la... Con que lo veáis ya. Ya le llega. Muchas gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo. Adiós.